La seguridad es cosa de todos y la percepción de seguridad en una ciudad y en un destino turístico como venidor, fundamental. Por eso vamos a propiciar un gran pacto por la seguridad, desde la sociedad civil junto con las administraciones. Y ahora con las cuentas saneadas vamos a proponer la ampliación de la plantilla de nuestra policía local hasta alcanzar los 300 efectivos. Gracias por ver el video.